saludos saludos amigos y amigas aquí estamos presentando a ustedes la madera que vamos a utilizar el proyecto de hoy se trata de una puerta corrediza interior entonces de aquí de esta madera la vamos a limpiar y la vamos a dejar bien hermosa para sacar las piezas que vamos a ocupar y tenemos estos 2 x 4 tan poco feos pero al cepillarlas y hacerle su tratado van a quedar elegantes aquí les estoy mostrando a ustedes la madera que vamos a utilizar como les digo este proyecto va a ser una puerta corrediza interior que paso a paso ustedes van a ir viendo el progreso y dejarles saber que el big creation vuelve con sus vídeos con sus ideas para que ustedes también tomen la iniciativa y se animen a hacer sus propios proyectos hay algunos que son fáciles y utilizar la madera que mucha gente no la quiere usar o la quieren botar pues se le saca provecho a esto así que continuaremos con el proyecto y ustedes van mirando poco a poco paso a paso cómo va a quedar esto bueno mi gente entonces ya aquí ya cepillamos y cortamos la medida que necesitaríamos para la puerta corrediza lo siguiente es vamos a abrirle una ranura para empezar a tomar las medidas para entrar las tablas las tablitas van a entrar dentro de ese listón del de arriba el de abajo y el del medio van a estar dentro de esos listones y ahí poco a poco vamos iniciando la armada de la puerta corrediza o sea que ya estos 2 x 4 están cepillados y ya tratamos de embellecer lo que más pudimos ya tenemos base ya tenemos base para la puerta entonces de estos listones que están bien feos y casi desechables nosotros vamos a sacar las tablitas que van a conformar la puerta de ahí vamos a sacar las tablitas vamos a embellecer bien esta madera y ahí sacaremos tablita por tablita para empezar a armar la puerta bueno y así es como vamos poco a poco cepillando los listones para embellecerlos se hace un polvero del carajo pero le metemos mano ya ya ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como va quedando la madera limpiecita Llevamos asiento poco a poco Es un trabajo arduo Pero para que ustedes vean que se puede Bueno mi gente y así fue como quedaron las tablitas ya sacadas De los listones que les mostré anteriormente Entonces esta es la cantidad de madera que se llevará De madera que se llevará la puerta corrediza Entonces ya lo siguiente es proceder a tomar las medidas y cortar Ya vamos viendo como va quedando Bueno mis amigos Entonces hoy recibimos ya las partes Que son las que vamos a poner la puerta corrediza Entonces hoy recibimos Las partes que es donde va a ir colocada la puerta Y la que le va a dar el movimiento Estas pues si ya nos tocó comprarlas Porque pues ya El hierro no es lo de nosotros Entonces estas partes si eran indispensables comprarlas Para poder hacer la puerta Entonces ya como ustedes pueden ver Aquí tenemos la madera ya limpia Ahora vamos a proceder A cortarlas Y armar Y ahí van a ver ustedes como va a quedar de elegante esa puerta Quedamos pendientes Bueno lo que sigue ahora es Vamos a abrirle A este listón Una línea Se le va a hacer una línea Donde van a ir Incrustadas las tablitas Entonces le vamos a abrir Una ranura en todo el medio Y ahí es donde van a ir Las tablitas de la puerta Entonces vamos a empezar a abrirle La ranura 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 bueno mi gente entonces ya están abiertas las ranuras en los listones ahora vamos a proceder a unir los listones para empezar a poner tablita por tablita e ir poniendo la puerta en funcionamiento así que estamos pendientes vamos a ponerle tornillos 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 así seguiremos esquina por esquina y cuando tengamos todo listo les mostraremos cuál ha sido el resultado bueno mi gente entonces esto es una de los pasos que vamos dando ya tenemos las tablas cortaditas tenemos la ranura hecha en los listones entonces ahora procedemos a ir poniendo una por una que va a ser de dos niveles la puerta entonces ahí vamos ahora a ir encajando tablita por tablita en los listones y así es como va quedando ya se cortaron las tablitas entonces ahí vamos progresando poco a poco ya ustedes verán el final bueno amigos entonces ya tenemos la mitad de la puerta ya están las tablas colocadas sobre los listones cada división va a llevar dos entonces ya tenemos una parte así que ahí ustedes van a tener la dicha de ver cómo se usa la madera que la gente no la quiere o que está muy fea pues nosotros la ponemos bonita y estas son las bellezas que van saliendo así que ya ustedes verán el final de la puerta corrediza y continuamos entonces aquí con la puerta corrediza ya aquí la tenemos armada ustedes han visto los pasos que se han hecho y a continuación vamos a cortar este listón claro que hay que limpiarlo primero esto es un 2x4 se va a limpiar lo voy a cepillar primero para cortarlo para cortarlo y le vamos a hacer una X una X una X desde ahí hasta la otra esquina y otra que vendría de esta esquina cruzando hacia la otra que esa es la que le va a dar estabilidad a estas tablas para ponerlas que todas estén a nivel entonces se va a hacer un lado llevaría una X por fuera y la otra llevaría una X por dentro en esta vamos a hacerle la X arriba que es lo que va para para afuera así que continuamos vamos a cepillar este 2x4 para dejarlo bien bonito y a cortarlo a la medida ahí estaremos pendientes bueno ahora procedemos a lijar entonces el listón para dejarlo bien parejo y limpiarlo vamos a hacer el tratamiento ese ahora mismo gracias gracias y ahora a continuación entonces ya después de cepillado el listón vamos a proceder a cortarlo ya tenemos la medida para hacer la X que vamos a ocupar una por una hacemos una primero después la otra así que empezaremos a cortar la otra la otra la otra es el lector Gracias. 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 Y así es como va la continuación de la puerta corrediza. Entonces este modelo va a ser una X por el lado del frente en la parte de arriba y otra X en la parte de abajo que es lo que va por detrás. Entonces este es el modelo que Elby Creation ha hecho. Así que espero que les guste, que nos den un like y sigan nuestros videos. Han sido pocos porque hemos tomado tiempo, ya van a ver el video que les tenemos, que es un poco largo, pero ustedes lo van a disfrutar. Y espero que lo disfruten también. Después de este video vamos a colocar el nuevo, el otro. Amigos, entonces ahora a continuación, después de haberle hecho, como les había explicado antes, una X de lado y lado. Procedemos ahora a tomar las medidas para ponerle los rieles y las ruedas donde va a ir la puerta corrediza. Entonces ahora estamos tomando las medidas para instalar los rieles y a continuación, instalar la puerta. Vamos a montarla y ya después de montada, entonces la vamos a pintar. Después la bajamos y la pintamos. Pero ahora estamos procediendo a tomar las medidas para los rieles. Y aquí es donde iría instalada la puerta. En esta parte de la casa que es entre la cocina y la sala. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no inventarnos una puerta corrediza para este hueco? Que le da presencia a la sala y privacidad también. Entonces, así que, aquí es donde iría instalada la puerta corrediza, señores. Y llegó la hora de la verdad. Ahora sí, entonces, ya teniendo las medidas, estamos colocando ya una base. Hay muchas puertas que las colocan sin esa base. Pero nosotros se las pusimos porque creo que luce mejor. Y ahí sobre esa tablita va a ir la base para el riel. Entonces, ahora estamos instalándola. Y ahí ustedes van mirando cómo va quedando. Bueno, entonces, ya tenemos aquí puesto el riel. Y a seguir ahora, vamos a poner las ruedas en la puerta. Y a instalar. Ya está el riel puesto. Bueno, y así entonces, ya quedó instalada la puerta. No falta sino darle los últimos toques. Una pinturita. Y ya les podemos presentar a ustedes este proyecto. Que ha sido un proyecto de BL Creation 2. Que... Algo original. Hecho con pura madera reciclada. Así que, ya ustedes pueden apreciar. Cómo quedó la puerta corrediza, señores y señoras. Espero que les guste el video. Le den un like. Y estaremos pendientes para nuevos proyectos. Ya ustedes van a ver también el video. De cómo hicimos esta agarradera. Y ustedes van a opinar también. Cómo quedó. Y si les gusta. Así que, el único pago que recibe de ustedes es un like. Y las opiniones muy importantes también. Para, en un futuro, perfeccionar errores. Que esa es la gracia. De que ustedes vean los videos para que puedan decir. Si les gusta o no. Y ustedes toman sus decisiones de decir. Cómo ha quedado el trabajo. No somos profesionales. Pero, tratamos de agarrar madera. Que está como para la basura. Pero nosotros la hacemos en proyectos. Que, quedan de esta manera. Ahí va quedando la puerta ya. Entonces, esta sería la cocina por dentro. Cuando el tiempo permita. Y el frío se aplaque un poco. Vamos a darle un barniz. Para que le dé un brillo. Y quede más elegante. Entonces, esta sería la parte de la cocina. Y el otro lado es la sala. Así que, amigos. Ahí. El Bicreation monta este video. Para que ustedes. Lo vean. Y a ver. Como les gusta. Bueno, amigos. Aquí les estoy presentando. Entonces. Ya la puerta. Puesta en su sitio. Y. Finalizada ya con sus. Agarraderas. Entonces, ya. Vamos a empezar. A editar el video. Para. Que ustedes lo vean completo. Y juzguen. Por ustedes mismos. El trabajo. Esta puertita. Nos tomó tiempo. Porque la hacíamos cada sábado. Pero. Ya está terminada. Así que. Ahí les queda a ustedes de tarea. Para que ustedes juzguen. Y den su opinión. Acerca de la puerta. 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 Gracias por ver el video.